Buenos días a todos, ha sido un gran gusto estar aquí. También es fantástico hablar después de Sergio porque él ha planteado algunas de las cosas que yo también quiero analizar y quiero construir sobre ello. Agradezco al Congreso del Futuro por mi participación en esta conversación sobre futuros próximos. Y les voy a contar un poquitito sobre eso como base para los comentarios que haré sobre el fondo de la discusión. Hacemos cosas que son muy similares a lo que otros institutos hacen proyecciones y futurología y cosas también que son muy distintas. Primero hablaré de las cosas que son distintas. Hay una serie de organizaciones que proyectan demografía, división poblacional o usamos las mismas técnicas que ellos, de eso se darán cuenta en mi charla. Hay organizaciones que hacen predicciones económicas como la OECD, la OECD, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y nosotros hacemos cosas bien parecidas. Hay números relativamente pequeños de educaciones que hacen proyecciones de educación y salud. Nosotros los hacemos con modelos representando esos elementos. Y lo mismo a través de todos estos aspectos de los sistemas a los cuales nos hemos referido aquí en estos tres días. Lo que hacemos que es distinto es que tratamos de representar estos sistemas y en sus interacciones. Y pueden ver que también estamos viendo clústeres de estos sistemas que son importantes. En verde tenemos uno que básicamente desarrolla un humano. Nuestra capacidad como individuos y como humanos, tener la libertad y la capacidad de lograr cosas que queremos. A segundo nivel, a nivel rojo, tenemos lo social, el nivel social. Es decir, los humanos en interacción unos con otros, capacidad de construir instituciones y estructuras y trabajar en conjunto. Y lo tercero, el azul, los humanos en interacción con el entorno biofísico. A cada uno de los niveles se ha comentado en cierto grado, pero es importante distinguirlos explícitamente y hablar de sus interacciones. Entonces, no vamos a tener éxito en uno de ellos a menos que tengamos éxito en los otros niveles. Ahora, lo que hacemos que es similar a otras organizaciones, que hacemos proyecciones sobre las cuales uno no puede confiar o depender, digamos. Digamos, la incertidumbre en todas nuestras proyecciones basadas cuantitativas o cualitativamente son tan grandes que en realidad lo que hacemos es pensamos sobre el futuro. Estamos haciendo exploraciones alternativas en los futuros posibles y tratamos de cambiar nuestros propios sistemas de desarrollo en mejores sendas. No somos distintos de otras organizaciones para hacerlo. Les he hablado ya sobre estos tres áreas o campos de transformación global. Lo humano, lo social y lo biofísico. En cada uno de ellos, lo que quiero decir y consideraría es que hay dos transformaciones muy significativas. A nivel humano, la transformación en educación globalmente es una de las más significativas y de eso voy a hablar un poco. La transformación en salud que lleva a la longevidad y esperamos que no solo longevidad, sino no queremos vivir hasta los 115 y ser muy frágiles en los últimos 40 años. La idea es una longevidad, un envejecimiento sano. Y también a nivel social, las dos transformaciones principales a las que me voy a referir son una distribución y Thomas Piketty nos llevó a esa transformación a un nivel considerable. y quiero hablar un poco sobre el poder. Es una palabra que no se ha escuchado mucho. No podemos hablar de relaciones sociales sin hablar de poder y tampoco de distribución sin hablar del poder. Las transformaciones que quiero hablar son, primero de todo, nuestra relación con la tecnología y la maestría de esa relación en términos de both extender nuestro alcanzo tecnológico pero también hacerlo de una manera que nos reenforce y nos beneficie de la forma que tenemos de la tecnología y hemos escuchado mucho sobre eso en los últimos 3 días y la sustentabilidad de la relación con el biophysical ambiente. Estas son las 6 majoras transformaciones que creo que están trabajando en interacción que tenemos que tener atención a todos estos 3 niveles. Voy a mostrarles algunas gráficas muy sencillas. Mis gráficas no son particularmente complejas, pero creo que esta es una de mis favoritas en términos de transformación humana de capacidad de transformación. La línea azul es una que la mayoría de ustedes saben. Esta es una representación mundial de lo que Sergio habló de la fertilidad total. En 1960, la mujer promedio en el mundo tenía 5 hijos. Hoy día, esa mujer promedio del mundo está teniendo 2.5 niños y estamos a una tasa de reemplazo de 2 hijos. Estamos bajando ya casi a 2 hijos. Eso hará bajar el crecimiento de la población mundial, pero no rápidamente porque la población base de juventud es tan grande que aún con una baja fertilidad seguiremos teniendo una expansión de la población mundial hasta fines del siglo. Esa es la transición de fertilidad total. La segunda línea, la segunda línea, la verde, es la de transformación global en educación. En 1960, la mujer promedio de 15 años y más en una sociedad en el mundo tenía 3 años de educación. Mi abuela paterna tuvo 3 años de educación, era analfabeta casi. Venía de una familia con 13 hermanos. Entonces, no fue hace mucho tiempo atrás en Estados Unidos que teníamos estos patrones en el lado izquierdo del gráfico. Y muchos de ustedes en este grupo pueden haber tenido abuelos que pueden ustedes decir más o menos lo mismo que yo. Ahora, lo que es sorprendente es lo rápido que esta transformación ha progresado. En el 2015, la mujer promedio del mundo de 15 años de edad o más tiene 7 años de educación formal, no solo primaria, sino secundaria y en muchos casos superior, educación superior. De hecho, en este momento, en los países de la OECD, los países más ricos del mundo, en casi todos ellos hay más mujeres en las universidades que hombres, más mujeres que hombres. La transformación educacional que comenzó en 1960, o sea, mi abuelo tuvo 6 años versus mi abuela 3. O sea, ese es el patrón común en el mundo. Cada vez vemos más la convergencia de hombres y mujeres en forma igual a acceso a la educación. Ahora, esto no es una transformación de desarrollo humano, es un antecesor a la transformación social. Esta educación es un impulsor a la transformación social. El lado izquierdo de ese gráfico, ahí teníamos sociedades patriárquicas, religiosas, y esas sociedades se ven amenazadas por esta transformación en un cierto grado. Y la inestabilidad social ocurre en tres generaciones, una, dos y tres generaciones. Y Chile conoce esto, porque este es el gráfico chileno. Este es el punto de cruce para Chile, 1960, donde había 5 hijos por mujer con 5 años de educación formal. Y bueno, esta transición de desarrollo humano es entre 4 y 5 donde se hace ese cruce. Y para una y dos generaciones después, la disrupción social es considerable. La transformación ocurre en todas partes. En Guatemala, uno de los que iban más atrasados, el punto de cruce, fue 2008. En Irán, 1992, y es una de las razones por qué estoy optimista sobre la transformación social en Irán, que ocurre una o dos generaciones después y veremos grandes cambios en los próximos 20 años o más pronto. A través del norte de África y Medio Oriente, el punto de transformación ya se cruzó en la mayoría de las sociedades. Y las fuerzas tradicionales son muy fuertes, pero no resisten la marcha continua de esta transformación. Estas sociedades van a cambiarse. En África, el punto de transformación fue 2010 y mucha variación alrededor del continente. Pero una de las cosas notables es, creo yo, la compresión de esta transformación. En Estados Unidos, estamos solo 40 o 50 años por delante del punto de transformación global. Chile está alrededor de 15 años adelante del punto global de transformación. Otras sociedades siguen rápidamente. Y todo esto está ocurriendo en un periodo de menos de 100 años. Y está transformando el mundo, obviamente, de manera muy fundamental. Vamos a irnos de esa área de desarrollo humano a longevidad. Este gráfico nos muestra a través de países. Cada uno de esos puntos es un año y un país, esos puntos verdes. El país que tiene la expectativa de vida más larga para las mujeres al nacer, a mediados de los 1800, esos países eran escandinavos. Hoy día, esos puntos arriba a la derecha son Japón, básicamente. Y hemos tenido las mujeres de vida más larga, de unos 50 años de expectativa de vida al nacer, a aproximadamente 85 años de expectativa de vida al nacer. Esto ha sido una progresión básicamente lineal que es notable, porque la mayor parte de los países ha anticipado una saturación. Y a medida que la mortalidad infantil cae, uno espera que esto cambie. Pero no ha ocurrido todavía. Y hay personas cada vez más alrededor del mundo que piensan que esta tendencia podría no inclinarse hacia abajo y saturarse, sino que de hecho puede seguir hacia arriba al aumentar, teniendo control a nivel biológico de nuestra propia expectativa de vida. En cualquier caso, hemos estado ganando alrededor de 2.4 años por década a la vanguardia. Y si eso fuese a continuar así, para el 2100 sería alrededor de 110 años la expectativa de vida más larga. Esto pone estas dos cosas juntas y nos muestra en los sistemas de educación y salud y su impacto en las estructuras etarias para el mundo en el 2015, a la izquierda y Chile a la derecha. Los hombres están al lado izquierdo, cada pirámide. Las mujeres en el lado derecho, cada pirámide. El rojo es por categorías de cada cinco años subiendo en edad. El número de personas que jamás terminaron educación primaria. El verde son primaria, pero no más arriba. Amarillo son secundarios, pero no más. Azul es terciario o por lo menos parte de esto. Ustedes pueden ver que el sistema chileno no es tan distinto de aquel del mundo como un todo, pero sí está más avanzado. Esto es lo que nosotros anticiparíamos para el 2050. Un patrón muy diferente con una continuación de los patrones de estudio de hombres y mujeres. Este es un mundo muy distinto. Este es un mundo de transformación humana llevado a un nivel sustancialmente más adelante de lo que tienen la mayoría de los países hoy día. En Chile está por delante del promedio del mundo, pero no dramáticamente adelante del promedio del mundo. Y eso es significativo para Chile, porque para poder competir en la nueva economía va a querer estar lo más adelantado posible. Los chilenos y muchos otros latinoamericanos hoy día miran a Corea, Corea del Sur, que prácticamente este camino los lleva a la puerta de Sur, Corea, el 2050. Obviamente no crean esta proyección más que otras proyecciones que les doy, pero este es el camino que estamos siguiendo globalmente y este es el camino que busca Corea del Sur. Yo no creo que los países del mundo van a estar adelantándose a Corea del 2050, porque Corea va a seguir el mismo camino que a Japón. Vean a la demografía, el envejecimiento de la sociedad, el número de gente que llega a la jubilación. Va a ser una sociedad muy diferente en la medida que siguen los próximos 30 años. Las implicancias de todo esto básicamente son positivas, pero hay desafíos importantes que también se plantean. Uno de ellos tiene que ver con la relación que existe entre la población en edad laboral y la población jubilada. Las barras aquí nos muestran para Chile y para la OCDE y para el mundo nuevamente. El número de personas en edad de trabajar, de 15 a 65 años, en relación al número de personas que están en edad de jubilación, de 65 y más. En este momento en Chile son 7.5 y ha habido una reforma al sistema de pensión para tratar de, por lo menos escuchamos ayer, que están tratando de mantener eso estable. Pero vean qué es lo que va a ocurrir para el 2050. Para Chile va a llegar alrededor de tres trabajadores potenciales. No todos van a estar trabajando. Algunos van a estar fuera de la fuerza laboral. Algunos van a estar discapacitados o lo que sea. Y como máximo, tres trabajadores por chileno que estén en edad de jubilación. La edad de jubilación de 65, Sergio y yo no vamos a tener que jubilarnos porque no van a querer que jubilemos mientras sigamos capaces de pararnos aquí y hablar un poco de esto. Porque nos van a necesitar, ¿verdad? Van a necesitar a muchos de nosotros que estamos aquí para que continuemos sin exigir pensiones y agregando carga a la población más joven. Esto es una enorme transformación que casi todas las sociedades del mundo viven. Y esto está ocurriendo cada vez más en el mundo en desarrollo, no solamente en el mundo desarrollado. Este es un desafío que todos vamos a enfrentar. La jubilación a los 65 años no es necesariamente una opción. Vamos a ir ahora a las relaciones sociales. El Producto Interno Bruto, per cápita, es una de las cosas que estudiamos. Aquí es donde estaba Chile en relación a la OCDE en el mundo del año 70, donde está recientemente el 2010 y donde podría llegar el 2050. Un cuadro bien optimista, pero probablemente puede ser incorrecto también. Una de las cosas que hemos estado escuchando en esta reunión, y Jeremy Rifkin lo mencionó en términos de la Tercera Revolución Industrial, es la transformación de la economía. Uno de los conceptos que ustedes pueden no haber oído hablar, pero van a escuchar hablar mucho, es algo que se llama superávit del consumidor. El superávit del consumidor es lo que recibimos cuando el precio de las cosas cae en comparación a lo que solíamos pagar. O sea, obtenemos más por menos. En electrónica es impresionante. Cuanto más obtenemos por menos con los autos que se manejan solo, es increíble lo que vamos a conseguir, tal vez por el mismo precio o por menos. Esto no aumenta el producto. Si no estamos pagando más, si no aumentan los precios, no aumenta el producto. Este es un concepto que surgió de la gran depresión de los 30. Y un concepto que ha sido cuestionado por los ambientalistas, porque no incluye las externalidades, daño ambiental. Va a ser muy cuestionado por los individuos con orientación tecnológica, porque no incluye el superávit del consumidor. Vamos a volver a esto. Pero este es un método mejor que tenemos, así que tenemos que trabajar con esto ahora. Este gráfico es similar a lo que mostró Sergio. El producto per cápita de Chile en relación a la OCDE con el tiempo. Y ustedes pueden ver que en los 60 hasta los 80 no fueron décadas buenas para Chile, obviamente. Como se indicó, Chile ha estado subiendo y puede continuar subiendo. Pero también sabemos que esto podría ser una proyección optimista. Chile va a verse desafiado por los problemas de la materia prima y la dificultad de hacer esta transición. Y el boom de commodities se acaba de terminar o está en proceso de término. En este término, potencialmente va a crear una mayor baja en la incertidumbre, más que potencial al alza. La distribución. La distribución. Chile, el índice Gini que escuchamos ayer, a veces va de 0 a 100. Los números más altos son más desiguales. Aquí lo tengo 0 a 1. Este es Chile comparado con la OCDE y el mundo. Podemos ver el aumento, la desigualdad en los países de la OCDE en el mundo en términos generales. Con el tiempo, Piketty lo habló ayer, pero también pueden ver la gran brecha que hay en desigualdad entre Chile con el resto del mundo. Y esto no puede seguir así. Esto es un desafío de desarrollo social que ahora, con la transformación de desarrollo humano, esto no se va a permitir que persista en esta sociedad. Es simplemente un tema de cómo va a cambiar y cuándo, no si es que va a cambiar o no. Ahora, no me preocupa tanto como el profesor Piketty sobre este aumento de la desigualdad en algunos de los países de la OCDE. En parte porque hemos vivido esto antes. Como dijo Jeremy Rifkin, las revoluciones industriales previas llevaron a grandes desigualdades. Pudimos como sociedades tratar con eso y ahora tenemos sociedades más democráticas y estoy convencido que vamos a poder enfrentar esto. Pero aquí hay otro aspecto de la distribución y les voy a mostrar que tiene, creo yo, una tremenda significancia a nivel global. Esta es la relación del producto per cápita en los países de la OCDE en comprensión con el resto del mundo, mantiendo los papeles de la OCDE como una constante en el tiempo. En los 1800s, algunos de los cálculos eran que Europa, las sociedades europeas tenían un producto por cápita el doble de aquel del resto del mundo, dos veces mayor que el del resto del mundo. Eso duró durante un siglo y medio, aproximadamente creció hasta un factor de aproximadamente 15. La OCDE básicamente son las sociedades europeas, básicamente y sociedades de asentamientos europeos en el resto del mundo. Duró como 15 veces el resto. Pero en los 90 empezó a bajar. Para el 2015, estos son datos, y ya para el 2015 ha bajado menos de 10, llevando hacia 8. y con cualquier proyección razonable de crecimiento económico en el mundo, solía ser que China era quien impulsaba esto, pero ahora es India, África y el mundo en desarrollo. En general, a mediados del siglo, podíamos estar por bajo cuatro en esa relación. La desigualdad dentro de las sociedades ha estado aumentando en muchos lugares. No universalmente, son patrones mixtos. Pero cualquier desigualdad a través del mundo ahora está en una vía descendente y no le prestamos suficiente atención a este patrón en particular. Está reconfigurando nuevamente el mundo de manera significativa. Y digo, hay una relación entre la distribución del poder, la transformación del poder que está ocurriendo ahora entre China y los Estados Unidos. Aquí tenemos una representación del poder medido de manera compleja. No puedo entrar en los detalles, pero tratamos de mantenernos con el campo en este momento. Son porcentajes de poder global a la izquierda. El poder de Estados Unidos, en términos relativos, no absolutos, está bajando. Y el de China está aumentando. El punto de transformación va a estar entre ahora y el 2030, casi con certeza. Y el poder de China va a continuar creciendo a lo largo con esta redistribución de ingresos alrededor del mundo. Pero no solamente China, también la India. Y esto tal vez es algo que tiene implicancia para Chile. Chile ha estado mirando hacia la China para mercados, para estímulo económico. Eso va a ir bajando. En la medida que está desacelando el crecimiento económico de China, en cambio está aumentando el de la India. La diáspora de la India en los Estados Unidos es tremendamente importante para nuestro propio crecimiento económico y será un potencial para Chile. Y no hay mucha diáspora de la India aquí, creo. Chile tal vez podría considerar dar una serie de becas a los alumnos de la India para traerlos aquí, sus esposas aquí, como nosotros hicimos en Estados Unidos en las últimas décadas, y crear una diáspora, crear una conexión con la India. Porque la India va a seguir muy cercanamente detrás de los talones de China. El siglo de China puede ser un siglo corto. La transición de China al poder es una cierta preocupación para algunos de nosotros en relaciones internacionales debido a que el nivel de democracia en China, en la escala de 20 puntos, se considera que está por debajo de aquellos de algunos del resto del mundo y algunos de los países de la OCDE. No voy a entrar en detalle a esto, pero obviamente los países menos democráticos que pasan a través de transiciones democráticas tienden a ser menos estables. No preocupa que esto ocurra simultáneamente con la transición del poder. Cambiándonos ahora a las transformaciones tecnológicas. Sergio se refirió al informe de McKinsey sobre tecnologías disruptivas. Gran informe, si es que no lo han visto, se los recomiendo. McKinsey miró 12 tecnologías transformadoras entre ahora y el 2025. Estas son las cinco más importantes y todas están relacionadas con las TIC, Internet móvil, automatización de conocimiento, etc. McKinsey sugiere que estas tecnologías tienen beneficio económico de manera colectiva entre 15 y 35 trillones de dólares entre ahora y el 2025. Estos están ordenados desde la más alta a la más baja. La economía de 130 trillones, esto en la economía total, como un cuarto de la economía global se verá impactada por esta tecnología. Algunos van a aparecer en el producto, pero McKinsey dice clarísimo que gran porción de esto va a aparecer en el superávit al consumidor. Ese concepto que les hablé antes. Y realmente no sabemos cómo medir eso todavía. Tal como nos cuesta medir la economía informal y su tamaño en América Latina, estamos luchando para medirlo. Vamos a tratar cada vez más de focalizarnos en el superávit al consumidor para ver cómo medirlo. Esta es la transformación en conexiones TIC, la banda ancha móvil por 100. Chile está un poquitito por detrás, de hecho, en el mundo y los promedios OCDE, y esto es importante. Yo no tengo tiempo para dedicarle realmente a hablar de esto. Hemos visto este tipo de cosas antes en el último par de días. También hicimos comparaciones entre países en nuestro trabajo y aquí tenemos el producto por cápita. Cada uno de estos puntos es un país, el producto por cápita alrededor del X y de la X y una sociedad de conocimiento, entre un índice de sociedad de conocimiento hecho por el Banco Mundial a lo largo del Y. Y pueden ver que Chile está justo por debajo del tipo de tendencia central aquí y considerablemente por debajo de los puntos azules, que son básicamente países de la OCDE y con quienes Chile quiere ir a la par. El índice de sociedad de conocimiento involucra gastos en conocimiento, conexiones TIC y otras cosas que hemos hablado. Y la comparación con Chile sugiere que necesita avanzar en una serie de estas dimensiones. La transformación energética, no voy a entrar en detalle en esto porque ya estoy comenzando a pasarme un poquitito en mi tiempo y no quiero quitarles tiempo a mis colegas en este panel. Pero estas son nuestras proyecciones. Aquí tenemos hasta el 2015, esto es petróleo, gas, carbón, producción hidroeléctrica y nuclear. Y las proyecciones. A menudo me critican por esta proyección de las otras renovables, que serían eólica, solar, geotérmica. Y me critican porque la gente piensa que es demasiado optimista la proyección que hago. Yo creo que no. Y alguno de las conversaciones de estos días nos ha sugerido que a lo mejor puede ser mayor que cualquiera de esos combustibles fósiles independientemente para el 2040. Pero aún con nuestra proyección optimista de energía renovable, esto es una proyección de las partes por millón en carbono atmosférico. A todo esto, nuestras proyecciones, como dijo Sergio, que hablaba del informe internacional, nosotros hemos contribuido a la Comisión Europea y sus proyecciones sobre TICS, también al informe de desarrollo humano de Naciones Unidas. Contribuimos a varias de las proyecciones que se publican y que se... mundialmente. Esto era para el programa del medio ambiente de Naciones Unidas. Hicimos cuatro escenarios. La línea de abajo, yo no creo, no la creo. Es un conjunto de intervenciones extremas que a veces son las cuñas de intervenciones para tratar de generar una sociedad renovable. Y aún así nos pone aún de 50 partes por millón, el límite de dos grados centígrados antes de la mitad del siglo. Y el otro escenario, que creo que son más creíbles, aún con supuestos optimistas de renovables, nos coloca muy por encima. Claro, hay desafíos y para Chile, estos desafíos no son los de mitigación, por supuesto. Estas son las emisiones anuales de la OSD del mundo y Chile. Chile tiene un cuatrocientosavo de las emisiones globales. Por lo tanto, no se trata de mitigar, sino hay que adaptarse a la transformación. Hay que ver cómo vivir en un mundo de mayores temperaturas globales. Y acá tenemos una vista rápida del tipo de impacto. Ahí las barras azules son las temperaturas promedios en Chile, las verdes, los cambios en precipitaciones en Chile. Esto va a requerir de adaptación. No es algo que Chile tenga control en este momento para mitigarlos. Ya, para resumir, seis transformaciones, dos a nivel de desarrollo humano. Y estoy muy optimista, como nos está llevando, excepto el desafío de las sociedades que envejecen. Pero la transformación educacional es de gran importancia. La de longevidad en salud también es de gran valor para nosotros. A nivel social, esas transformaciones van a seguir las de desarrollo humano en gran medida en todo el mundo, pero serán facilitados por ellos. Hay feedbacks en todos estos. Las sociedades pueden acelerar las transformaciones en educación y salud, por supuesto. Pero la mayoría son muy positivas. Y los cambios o transformaciones tecnológicos son oportunidades fantásticas las que se van a abrir. Pero contrario a la práctica común, dejo lo peor para el final. Y esos son los desafíos ambientales. Y solo hablo del CO2 y calentamiento global. No estoy diciendo que estamos agotando el agua fósil. Estamos profundizando y en formas que no entendemos cómo va a ser eso. Por ejemplo, en India, China está perdiendo sus aguas fósiles. Hay transformaciones ahí que no hemos ni siquiera tocado. Pérdida de especies. Lo peor es esa transformación de abajo, la última, que es uno de los caballos de batalla. Y que junto con la enfermedad y la guerra, que podría tener una retroalimentación y dañarnos en las otras transformaciones que son tanto más positivas y optimistas las de arriba. Yo soy un optimista y creo que se puede controlar, pero no es una conclusión definitiva. Gracias.